... Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio, 92.8. Hay que ver qué alegría y qué buen humor, como Anoli y Lemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos. Que salga el sol si quieres salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintoniza, no sea gente de Cádiz. Que salga el sol si quieres salir. Que salga el sol, está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor, como Anoli y Lemos, gente de Cádiz. Gente de Cádiz En las mañanas podrás escuchar Gente de Cádiz Gente de Cádiz Las 11 y 6 minutos de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Comenzamos un nuevo día. Este se llama martes, martes y 13 de noviembre de 2012. Reciban los saludos cordiales desde cámara, realización y sonido de un hombre que le saluda, José Luis Graña. Mentalmente, mentalmente. Nosotros lo hacemos por él y también saludos muy cordiales de su amiga Manoli Lemos juntos desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Un día en el que amanecía en toda nuestra provincia a las 8 y 2 minutos de la mañana, la puesta de sol será a las 6 y 18 minutos de la tarde y vamos a tener 10 horas, 16 minutos de sol que ya saben que tenemos que aprovechar al máximo. La luna ha salido 111 grados por el sudeste a las 7 de la mañana, 22 minutos y se pondrá por el sudoeste 247 grados cuando sea a las 6 de la tarde se encuentre en la fase de luna nueva y va a estar visible 10 horas, 38 minutos. Un día que viene repletito de muchísimas cosas. Hoy nos hemos levantado a las 10 de la mañana con la visita del príncipe de Asturias a las unidades de la flota de la base naval de Rota. A las 10 y media en la diputación las diputadas delegadas de Cultura e Igualdad Pilar Pintor y Pilar Cuartero respectivamente han presentado el programa Cómplices con el Cariño, organizado con motivo del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en la sede del Partido Popular de Cádiz, en este momento, a las 11 y 8 minutos de la mañana, el presidente del Partido Popular, Antonio Sanz, está informando sobre temas que nos preocupan. Y también en este momento, en la cuarta planta del edificio de los sindicatos de Cádiz, el colectivo de parados ofrece una rueda de prensa de apoyo a la huelga general de mañana miércoles 14 de noviembre. Y nos vamos a la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, porque a las 11 y media dentro de 21 minutos, el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, van a presentar los actos que se celebrarán en Andalucía con motivo del Día Andaluz del Flamenco. También a las 11 y media, en la puerta de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, la parlamentaria de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, y los concejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Cádiz, van a informar durante una visita a la Oficina de Intermediación contra los desahucios de la Consejería de Fomento y Vivienda en Cádiz. Y en el Rectorado, a las 11 y media, la Universidad de Cádiz y el Real Club de Tenis de Cádiz, van a firmar un convenio marco de colaboración para organizar actuaciones y acciones deportivas comunes. Y nos vamos en este momento al Muelle Alfonso XIII en el puerto de nuestra capital, porque a la una y media, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el gerente del Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, Pedro Flores, y el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesia, van a presentar la gira iberoamericana del Galeón, la Pepa, para 2013. Ya esta tarde conoce a las 4 en el Centro Cultural Municipal Reina Sofía, en nuestra capital, la alcaldesa Teófila Martínez, el director representante del Banco de Desarrollo de América Latina en Europa, Guillermo Fernández de Soto, el director general de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello Banfí, y el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, van a intervenir en la inauguración del XIII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Seguimos con más actividades, más actos importantes para esta tarde. Esta tarde a las 6 en el Ayuntamiento, la alcaldesa y el secretario general de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericana, Miguel Díaz de Urdanivia, van a presidir la clausura del Congreso Vanguardia Iberoamericana. Y nos vamos a la segunda planta del Corte Inglés, en nuestra capital, porque a las 6 de la tarde, el gerente del Consorcio para la conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, Pedro Flores, el director del Corte Inglés, José María Gonzalo Ngamir, y el director general de Grupo Aiserco Toro Watch, Adolfo Arroyo Merchan, van a presentar el reloj Joya Toro Watch, con el que se va a obsequiar a los mandatarios que acudan a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. A las 7 de la tarde tenemos cita en la Casa de Iberoamérica, en nuestra capital, porque el Príncipe de Asturias preside la inauguración del Encuentro Iberoamericano de Innovación Juvenil, que va a contar con la presencia de la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, Susana Díaz, y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno. El Príncipe de Asturias La Ayudantía Mayor y el Centro Integrado de Gestión y Administración de Rota. Durante su recorrido, don Felipe está acompañado por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz Delgado, y por el almirante de la flota, Santiago Bolívar, entre otras autoridades militares. La flota es el elemento fundamental del poder naval de la Armada, núcleo básico de la Fuerza Naval, para realizar operaciones militares en cualquier escenario geográfico de interés y base de la aportación del componente naval para contribuir a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y para participar y, en su caso, liderar operaciones multinacionales. Y esta tarde, el Príncipe de Asturias va a presidir a las 7 de esta tarde en la Casa de Iberoamérica la inauguración del Encuentro Iberoamericano de Innovación Juvenil, que se desarrolla hasta mañana en el marco de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de 1812. El encuentro se va a desarrollar bajo el lema Motivación en la década de la transformación. Asiste más de un centenar de jóvenes representantes de las principales redes de la región iberoamericana para identificar y proponer nuevas formas de inclusión juvenil, ofreciendo a este colectivo herramientas y oportunidades reales para convertirse en actores de la innovación. Y el Centro Cultural Municipal Reina Sofía de Cádiz acoge este martes la inauguración del 18º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación bajo el lema Las instituciones en el fortalecimiento de la democracia. Se desarrollará hasta el próximo jueves en el marco de las actividades de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En la inauguración van a intervenir la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el director representante del Banco de Desarrollo de América Latina en Europa, Guillermo Fernández de Soto, el director general de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello Banfi, y el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo. Al término del acto inaugural, cuyo inicio está previsto que se produzca a las 4 de esta tarde, va a tener lugar la primera de las sesiones que lleva por título de Instituciones y Constituciones, Vigencia o Descrédito del Liberalismo Democrático. Será con la participación de los expresidentes de España, Uruguay y Colombia, Felipe González, Julio Sanguinetti y Ernesto Samper, respectivamente. Y del secretario general iberoamericano, Enrique Iglesia, participando en el debate moderado por el periodista Carlos Herrera, los también periodistas María O'Donnell, Teodoro Perkov y Soledad Gallego. En el foro también van a participar el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, el exministro de Economía, Carlos Solchaga, el periodista Joaquín Estefanía, el periodista Iñaki Gabilondo, la corresponsal en España, Portugal y Marruecos, del semanario alemán, Der Spiegel, Elen Schubert, el escritor mexicano Jordi Soler, la directora de Elufiton Poch, Monserrat Domínguez, y la subdirectora de la BC, Monserrat Lluís, entre otras personalidades. El foro tiene por objetivo promover contactos entre periodistas, políticos y directivos de los medios de comunicación de América y de la Unión Europea, impulsar una reflexión sobre las responsabilidades que se vislumbran en el continente americano y en sus relaciones con Europa. La celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz crea un marco simbólico propicio para revisar y debatir sobre el estado de las instituciones políticas, democráticas en América Latina y en España. Enfrentan desafíos de los tiempos presentes como la calidad democrática, el caudillismo y el reformismo constitucional y, en otro plano, el impacto de la crisis económica sobre los derechos sociales del estado de bienestar y la no exclusión en términos económicos. Y, por último, señalan que el foro en Cádiz dará la oportunidad de preguntarse sobre la función del periodismo, especialmente el de opinión, en cuanto al fortalecimiento o debilitamiento de la democracia y el estado de derecho en el siglo XXI. Y todo listo en el aeropuerto de Jerez. Ayer comenzó un dispositivo especial de cara a la llegada de los líderes. El aeródromo ha reforzado los servicios de información y la seguridad durante todos estos días. Unos 70 vuelos, incluyendo salidas y llegadas, están programados solo para este evento. El aeródromo ha reforzado el servicio de información y el de seguridad. Ha habilitado salas para las delegaciones y la prensa nacional e internacional y ha ampliado su horario operativo, entre otras muchas medidas. En cuanto al primero de los servicios mencionados, el edificio terminal va a disponer, en zona pública, de un punto de información específico sobre la cumbre, así como de un equipo compuesto por 16 personas que van a solucionar cualquier duda que pudiera plantearse al respecto. Y en el ámbito de la seguridad habrá 18 vigilantes, además de los efectivos que determinen las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El desarrollo de la cumbre atraerá numerosos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, por lo que se ha habilitado una sala cercana a la plataforma de estacionamiento de aeronaves para facilitar la labor de gráficos y redactores en la cobertura de los vuelos que vayan aterrizando. Y otra de las iniciativas adoptadas ha sido la ampliación del horario operativo del aeropuerto para los días 15 y 16 a 24 horas. El sábado, una vez que se clausure la cumbre, permanecerá abierto hasta que despegue el último vuelo. Y dos helicópteros pertenecientes a la quinta escuadrilla de aeronaves de la Armada con base en rota van a atender las evacuaciones médicas que puedan producirse durante la cumbre de jefes de Estado ciberamericanos que se va a desarrollar esta semana, como les venimos contando, en nuestra capital. Ambas aeronaves van a actuar integradas dentro del dispositivo de urgencia y seguridad orquestado con motivo de este encuentro, reforzando el despliegue de emergencia implementado por el 061, cuyos planes operativos contemplan la necesidad de evacuación no solo a distintos centros hospitalarios de la provincia de Cádiz, sino hasta la de Sevilla y a cualquier otro hospital de referencia en la comunidad andaluza, si fuera el caso. Una comisión de técnicos de la quinta escuadrilla realizaba ayer inspecciones de las zonas de aterrizaje designadas la dársena del puerto comercial de Cádiz capital y el paraje de la Loma del Puerco dentro del término municipal de Chiclana. Esta última área se ubica en las inmediaciones del Hotel Barceló Santipetri, establecimiento balneario, cuyo complejo residencial va a acoger a cuatro de los jefes de Estado que van a concurrir a la cumbre, así como sus equitos oficiales y de seguridad. En la urbanización chiclanera, de nuevo Santipetri, cuyos accesos y diarios han sido ya asegurados por la Guardia Civil, se van a alojar también altos dignatarios que al menos otros seis países iberoamericanos. Varias de estas legaciones comenzarán a llegar mañana miércoles y de ahí que el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad y servicios sanitarios hayan comenzado a ponerse en marcha ya. Los técnicos de la quinta escuadrilla de aeronave van a examinar además la zona de toma de helicópteros existente en el complejo hospitalario de Sevilla, pues el Centro Virgen del Rocío Hispalense ha sido designado como instalación de referencia para evacuación de pacientes con quemaduras de alta gravedad, por lo cual es preciso comprobar su referencia de aterrizaje y las dimensiones de la pista. En circunstancias operativas normales, cada uno de estos aparatos lleva una dotación de cuatro hombres integradas por dos pilotos y dos operadores artilleros y entre sus misiones habituales se encuentran las MEDEVAC, designación en código inglés OTAN para evacuaciones médicas. Y durante todos los días de la cumbre, la quinta escuadrilla mantendrá a uno de los dos helicópteros asignados en operatividad 24x24. ¿Qué significa? Bueno, pues listo para intervenir en cualquier momento del día. Y dejará al otro en alerta por si fuera necesario su concurso inmediato. La paz en Colombia, la cocaína de uso tradicional, la integración de los discapacitados o las nuevas formas de lucha contra el narcotráfico serán algunos de los otros asuntos que se van a abordar en la cumbre de Cádiz. Todos ellos forman parte de esos debates que proponen los propios participantes como viene ocurriendo desde la cumbre del año 1991. Se hablará sobre el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y la FARC que comenzará el día antes de la cumbre en La Habana, precisamente. Sobre la propuesta de Ecuador para que 2013 se declare como Año Iberoamericano para la inclusión laboral de la persona o de las personas con discapacidad, el vicepresidente ecuatoriano, hay que decir, Lenín Moreno, quedó parapléjico en 1998 por el disparo de un asaltante. Se va a hablar de cómo combatir el tráfico de droga a propuesta precisamente de Guatemala que defenderá su ministro de Exteriores tras confirmar su ausencia el presidente. Sobre la creación de un fondo de apoyo a los afrodescendientes para colaborar así a su desarrollo en América Latina y en el Caribe. Y como viene siendo también habitual en la representación boliviana de las últimas cumbres, el presidente Evo Morales lucirá en Cádiz la hoja de coca colocada en la solapa para defender que una cosa es la cocaína que es mala y otra es la hoja de coca que es buena y originaria según se defiende desde la cumbre del año 1992. Y cambiamos de tema a esta hora a 11 de la mañana 24 minutos desde Onda Cádiz su programa Gente de Cádiz ahora hablándole desgraciadamente de los afectados por la hipoteca la asociación de afectados por la hipoteca tras conocer que el gobierno tomará medidas urgente para frenar los desahucios ha anunciado que este martes va a acudir con varios afectados a dos entidades financieras de Chiclana de la Frontera aquí en nuestra provincia y es para recabar información sobre la situación concreta en la que quedarán dos familias de esta localidad tras encontrarse una de ellas con que le habían cambiado la cerradura de su domicilio mientras se encontraba en Madrid en un hospital cuidando de su hija de 23 años precisamente con minusvalía cuando esta familia llegó del hospital el pasado jueves se encontraron con este panorama que le habían cambiado la cerradura de su casa les llamaron pidiendo asesoramiento y ayuda a esta asociación por lo que acudieron al juzgado al banco y a ver al procurador que gestionó la toma de posesión de la casa accediendo los dos últimos a darle las nuevas llaves de la casa hasta poder encontrar una razonable y civilizada solución algo que quieren tratar hoy precisamente asimismo critican que tanto los políticos como los banqueros señalen a los afectados por las hipotecas como los que han creado la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera ya que desde la asociación entienden que son ellos mismos los que han creado una estafa financiera en algunos casos llevando al suicidio a los afectados lo que la entidad califica de genocidio financiero por ello asegura que si no modifican la legislación hipotecaria y otras normas complementarias con carácter urgente la indignación social puede ser imprevisible y al hilo recuerdan que algunas plataformas asociaciones afectadas por la hipoteca y colectivos sociales a nivel nacional se están planteando manifestarse periódicamente ante la sede de los partidos políticos hasta que realmente sean atendidas sus demandas y el programa solidario que organizó la confradía del nazareno de cádiz que tuvimos aquí con nosotros en esta mesa en este programa de campaña de recogida de alimentos y ropa y también la escuela del terror que organizaron en el colegio campo del sur recaudaron más de mil euros de los cuales quitando los gastos van a destinar 600 euros a comprar comida para los necesitados precisamente esta semana la han comprado con la intención de presentarla en la misa del próximo viernes 16 de noviembre a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa María el grupo joven del nazareno está encargado de esta labor cuyo resultado un montón de kilos de alimento podremos ver este viernes a los pies de nuestro regidor perpetuo son las 11 y 32 minutos de la mañana y seguimos contándole todo lo que ocurre en nuestra capital ahora es la agenda cultural, social y artística que cada mañana nos acerca al diario de Cádiz y Cádiz Book punto y le recordamos que hasta el 30 de marzo se puede visitar en el castillo de Santa Catalina la exposición El tiempo que me ha tocado vivir original del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín abre todos los días y hasta el 25 de noviembre en la sala de honor exhibe también la muestra obra gráfica también de Oswaldo Guayasamín de lunes a sábado un total de 20 piezas del maestro con firma original manuscrita de este formidable autor El Centro Cultural Reina Sofía acoge la inauguración del 18º Foro Euro Latinoamericano de Comunicación bajo el lema Las instituciones en el fortalecimiento de la democracia se va a desarrollar hasta el 15 de noviembre en el marco de las actividades de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno inaugura en el acto la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez el director representante del Banco de Desarrollo de América Latina en Europa Guillermo Fernández de Soto el director general de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Jaime Avelló y el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos Diego Carcedo Y hoy tenemos Coloquio de Libertades de 7 a 9 de la noche se celebra en la librería Cafetería Alejandría él lleva por título Despertares y va a tratar sobre la temática que cambien o despierten los demás ya saben que la entrada es libre y se encuentra en la calle Sagasta esquina con veja humeda y el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz acoge la clausura del Congreso Vanguardia Iberoamericana a partir de las 6 de esta tarde y nos vamos a la sala Zitman porque el creador holandés-venezolano cuenta con una nueva sala estable en este espacio bajo el título Cornelis Zitman escultura un total de 78 piezas de las cuales 49 son esculturas 28 dibujos y una pintura que integran esta muestra retrospectiva de su trayectoria artística pues ya lo saben desde 1946 hasta el año 2007 la obra de este importante creador holandés-venezolano y la antigua cárcel real la Casa de Iberoamérica acoge varias exposiciones con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 hasta el 7 de enero se puede visitar la muestra Tierra de Maravillas de Costa Rica hasta el 23 de marzo la exposición Mapuche Semillas de Chile y hasta el 30 de marzo la muestra titulada Cuerpos Amerindios Cultura y Arte Corporal en las colecciones del Museo del Oro de Colombia el horario es ininterrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el Campo del Sur en la Casa de Iberoamérica Las 11 de la mañana 40 minutos sigue seguimos avanzando por esta mañana de martes y 13 bueno se lo comentábamos ya ayer se lo recordamos el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación Municipal de la Mujer acaba de poner en marcha una campaña municipal bajo el título No hay igualdad sin libertad esta ha tenido su primera actividad con la grabación de un anuncio que se emitirá bajo el eslogan No a la violencia elige la libertad que ha contado con representantes de la sociedad civil gaditana entre otros muchos el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz Antonio Otocón y también les vamos a informar que la asociación gaditana de Belenista ha designado al teniente de alcalde José Blas Fernández para que pronuncie el pregón de la Navidad acto que se desarrollará el sábado día 1 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz el pregónero que también anunció la pasada Semana Santa va a ser presentado por su antecesor el cofrade José Manuel Romo Madera y también comentarle que Romerijo abre sus puertas aquí en nuestra capital uno de sus grandes objetivos en los últimos años tener una delegación aquí en Cádiz lo hará el próximo jueves pasado mañana en la zona de ocio del Centro Comercial del Corte Inglés compartiendo espacio con Burger King Lizarrán y Mamma Mía además del restaurante del propio complejo y de las instalaciones de juegos infantiles la firma portuense va a ocupar el espacio del restaurante superior y dicho esto bueno nos encanta cuando llega este momento decirles que nos alegramos que muchísimas felicidades por haber recibido el regalo más importante que nos puede dar la vida como es un día más para aprovechar y hacer tantísimas cosas gracias por estar ahí y también en este 13 de noviembre felicidades a esas otras personas que están celebrando otras cosas por ejemplo su onomástica muchísimas felicidades en este 13 de noviembre Arcadio Diego Donato Stanislao Eugenio Eutiquiano Everardo Florido Homobono Leandro Leoniano Marcos Pascasio Provo Soluto Valentín y Víctor felicidades En un día en el que tenemos nuestro hermosísimo cielo despejado temperaturas sin cambios salvo ligero descenso de las mínimas en la comarca de Grazalema vientos de componente norte flojos en el interior y flojos amoderados en el litoral en el área del estrecho vientos del oeste moderados y en cuanto a las temperaturas la máxima va a rondar los 18 grados y la mínima los 12 Y en cuanto al horario de las marea la pleamar será a las 12 y 53 minutos de este mediodía con 106 grados de coeficiente la bajamar a las 7 de la tarde con el coeficiente 106 y hoy podemos decir que preparen pero con la boca llena que preparen las cañas carretes y señuelos porque es un excelente día para pescar en Cádiz la actividad prevista de los peces va a ser muy alta y los mejores momentos del día para la pesca serán de 12.41 minutos del mediodía a 14.41 minutos de la tarde y de 6 de la tarde a 7 la actividad en estas horas va a ser las más altas del día así que disfruten al máximo de este día de pesca y buena suerte y vamos a conocer qué ocurrió tal día como hoy como este 13 de noviembre en el año 1494 hace 518 años era la derrota de los guanches en los alrededores de la laguna lo que supuso la conquista por los españoles de la isla canaria de Tenerife en el año 1842 hace ya 170 años estallaba una insurrección que motivó el bombardeo de Barcelona por orden de espartero regente de España segunda guerra mundial 1942 tropas británicas mandadas por Montgomery liberaban la ciudad libia de Tobruk tomado unos meses antes por los alemanes 1945 la asamblea constituyente proclamaba unánimemente a Charles de Gaulle jefe del gobierno provisional francés la URSS anunciaba en el año 1986 la retirada de todos sus misiles nucleares de alcance medio de la península de Kola y la mayor parte de los de Leningrado y la zona del Báltico la cumbre mundial sobre la alimentación aprobaba en el año 1996 la declaración de Roma en la que se aboga por luchar contra la desnutrición en el tercer mundo el prestigio petrolero monocasco griego de bandera de Bahamas zozobraba frente a las costas de Galicia con 77.000 toneladas de fuel oil y 27 tripulantes a bordo el día 19 se partía en dos y se hundía provocando la mayor catástrofe ecológica en nuestro país y se hundía y se hundía 13 minutos faltan para llegar al mediodía Y también recordamos a uno de los grandes compositores italianos Hizo verdaderas joyas, tesoros de la música clásica de todos los tiempos Tal día como hoy nos dejaba uno de los grandes compositores italianos Giochino Rossini, era el año 1868 Y presten muchísima atención, aquí venimos con la alegría de cada mañana De dar una alegría, una buena nueva a todos ustedes Y compraron el cupón de la 11, claro Y siempre con los deseos de que le toque a la persona que más falta le haga El número premiado anoche en la 11 fue el siguiente 41.502.41502 Y en el sorteo de la Bonoloto la combinación ganadora fue para los números siguientes 27, 31, 34, 37, 44 y 48 Complementario para el 39 y reintegro para el 6